A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Madre, sinónimo de bondad, grandeza y amor inigualable Felicidades en tu día mamá Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien habló Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien habló Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre